Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con X-Men, la primera temporada del capítulo 5 que se llama Captive Hearts. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que se ve a Wolverine evidentemente celoso de Cíclope que está con Jean Grey. Ellos están en una cita y entonces en esa cita cuando salen ven a un niñito mutante que está tratando de agarrar una fruta y lo están persiguiendo. Y ellos lo están protegiendo y cuando llegan abajo se encuentran con un grupo gigante de mutantes, todos raros que no pueden salir a la luz. Pues entonces se hacen llamar los Morlocks y los atrapan. Y entonces ella trata de mandar un mensaje psíquico al profesor X que después hace un grupo para que los vaya a buscar. Y entonces ellos están atrapados ahí y les explica que los Morlocks son mutantes que no pueden estar enfrente de la gente porque se dan cuenta evidentemente que son mutantes por como se ven. Y que entonces tienen que estar ahí y no sé qué y tal. Bueno, el caso es que llegan a pelear con todos ellos. Antes se ve como habían practicado en el War Room, en el cuarto ese de guerra que hace cualquier cosa y en una de esas esta tormenta queda como atrapada. Y entonces dice que no, que ella no quiere ser la líder porque su claustrofobia le afecta. No sé qué, dice no, por en algún momento lo vas a tener que hacer. No sé qué, bueno, efectivamente ahí cuando empieza a pelear ella es la líder y se pone y dice que va a pelear contra la líder de ellos, se llama Kalisto o algo así. Y entonces el caso es que le gana y se hace como que la jefa de los Morlocks. Y entonces él le dice, bueno, ella va a liderar por mí y todos los que quieran pueden venir a la mansión de Xavier para entrenar ahí. No sé qué, no, no estamos preparados porque no nos pueden ver y no sé qué en la luz. Entonces solamente nos vamos a quedar aquí hasta que ya seamos aceptados y tal. Ok, por otro lado se había visto de que a Ciclope le habían quitado los poderes y tal. Entonces Jean Grey lo ve y dice, ah, qué bonitos ojos y tal, qué sé yo. Toda la cosa que están súper enamorados. Entonces, claro, Wolverine fue uno de los que los ayudó. Entonces cuando ellos van a agradecerle que los ayudó, él ya no estaba. Ya se había ido y dice continuará. Vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo hay que seguir y quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.